Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy miércoles de la segunda semana del salterio. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos, como el incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Señor, tú eres santo, yo adoro, yo creo. Tu cielo es un libro de páginas bellas, tú en noches tranquilas mi símbolo leo, que escribe tu mano con signos de estrellas. En vano con sombras el caos se cierra. Tú miras al caos, la luz nace entonces. Tú mides las aguas que ciñen la tierra. Tú mides los siglos que muerden los bronces. El mar a la tierra pregunta tu nombre. La tierra las aves que tienden su vuelo. Las aves lo ignoran, preguntan al hombre. Y el hombre lo ignora, pregúntanlo al cielo. El mar con sus ecos, a siglos que ensaya formar ese nombre. Y el mar no penetra misterios tan hondos, muriendo en la playa, sin que oigan los siglos o sílaba o letra. Señor, tú eres santo, yo te amo, yo espero. Tus dulces bondades cautivan el alma. Mi pecho gastaron con diente de acero. Los gustos del mundo vacíos de calma. Concede a mis penas la luz de bonanza. La paz a mis noches, la paz a mis días. Tu amor a mi pecho, tu fe y tu esperanza. Que es bálsamo puro que al ánima envías. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 61 Dios, única esperanza del justo. Que el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder. Y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 66. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Salmo 66. Que todos los pueblos alaben al Señor. Saber que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Dios, que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Todo fue creado por Él y para Él. Cántico de Colosenses. Himno a Cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Sede humildes unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclinaos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os eleve. Descargad en Él todas vuestras preocupaciones, porque Él se interesa por vosotros. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndenos, como a las niñas de tus ojos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Haz, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilie a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Aclamemos, hermanos, a nuestro Salvador que se complace en enriquecernos con sus dones y digámosle con fe. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Dios eterno, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. Ayúdanos a recordar siempre que nuestra vida es como una hierba que se renueva por la mañana y se seca por la tarde. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Alimenta a tu pueblo con el maná para que no perezca de hambre y dale el agua viva para que nunca más tenga sed. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Que tus fieles busquen y saboreen los bienes de arriba y te glorifiquen también con su descanso. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Concede, Señor, buen tiempo a las cosechas para que la tierra dé fruto abundante. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Que los difuntos puedan contemplar tu faz y que nosotros tengamos un día aparte en su felicidad. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu paz. Confiemos nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, terminando nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, tu nombre es santo y tu misericordia llega a tus fieles de generación en generación. Atiende, pues, las súplicas de tu pueblo y haz que puedan cantar eternamente tus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.